Se inventan muchas mentiras, las cosas no son así, sobre el proyecto Romero. Es cierto mi comadre. Señor presidente Luis Abinader Corona, a provincia de San Juan, pueblo en general, nosotros, ciudadanos, ciudadanas, dedicados al noble oficio del motoconcho, a través de nuestras organizaciones sociales, así como también en nuestra presencia, militantes, hacemos a través de este manifiesto nuestro apoyo total a la realización de los estudios de impactos ambientales sociales del proyecto Romero, enclavado en nuestra comunidad de Hundovalle. Señor presidente, somos una agrupación de hombres y mujeres laboriosos, que viven los embates de una economía decadente, que languidece cada vez más a causa de los deterioros de la agricultura y otros medios de sustento en nuestra amada provincia. Por los tales motivos, estamos interesados en conocer si el proyecto Romero desarrollado, si hacer daño al medio ambiente, o si por el contrario su desarrollo pone en riesgo los recursos naturales del pueblo y del entorno. Nuestra organización de base tiene grande esperanza de desarrollo y oportunidad de empleo en este proyecto, y por eso se hace urgente la definición de la visibilidad ambiental. Necesitamos conocer la verdad de este proyecto, y solo los estudios pueden responder a eso. Solicitamos un estudio ambiental realizado por una empresa de prestigio, y que tenga acompañamiento de la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Organización Sociales Profesionales de la Provincia, y la participación de las juntas de vecinos. La realización de los estudios no implica riesgo alguno para la comunidad de San Juan, por el contrario, esto confirmaría si una extracción minera afectaría el medio ambiente y el agua. En caso que los estudios confirmase que la extracción minera afectaría el agua y el medio ambiente de San Juan, entonces no aceptamos perseguir con el desarrollo del proyecto. Esto es solamente un calentamiento que estamos haciendo en San Juan de la Maguana. Nosotros queremos que en San Juan de la Maguana se hagan los estudios ambientales. De acuerdo a lo que arrojen los estudios, nosotros estamos a favor. Gracias. Señor Presidente de la República Dominicana, en nombre del pueblo de San Juan de la Maguana, le damos la bendición y le pedimos que si los estudios medioambientales causan problemas, entonces no se realizan. Pero San Juan de la Maguana necesita saber la verdad, si hacen daño o no hacen daño. Y de la única manera que se sabe es con la realización de los estudios medioambientales. Dios bendiga al pueblo de San Juan de la Maguana. Dios bendiga al pueblo de San Juan de la Maguana. Dios bendiga al pueblo de San Juan de la Maguana. Hay que esperar que se hagan los estudios medioambientales, eso sí va a decir la verdad. El Proyecto Romero es una garantía del agua y la vida. El Proyecto Romero es una garantía del agua y la vida. El Proyecto Romero. El Proyecto Romero es una garantía del agua y la vida. El Proyecto Romero es una garantía del agua y la vida. El Proyecto Romero es una garantía del agua y la vida.